Con motivo del primer informe de gobierno, se destacó que en la consolidación de Cancún como polo turístico a sus 52 años de fundación, la administración actual mantiene la responsabilidad de preservar la integridad y la paz de la población para mejorar su calidad de vida. Durante el primer año de gobierno se instalaron en 300 ocasiones los módulos itinerantes de Punto Morado, además de crearse redes de mujeres para empoderarlas, prevenir y denunciar estas conductas en su contra, apoyadas por el Centro de Prevención de la Violencia contra la Mujer. En materia de seguridad se implementaron 3.703 operativos en sus modalidades playa segura y refuerzo en los arenales para otorgar seguridad, vigilancia y primeros auxilios a los bañistas locales e internacionales. Son 2.492 acciones de este tipo en zonas comerciales y bancarias, filtros de inspección y seguridad en los kilómetros 2.5 y 25 de la zona hotelera, así como la continuidad del dispositivo de seguridad pasajero seguro en el transporte público. Por último, se subrayó la atención de más de 19.000 servicios de auxilio a la población en caso de incendios y otras contingencias en beneficio de 500.000 habitantes.